Bueno, buen día a todos, el día de este Ateneo es presentar este trabajo titulado Incidencia de eventos tromboembólicos en el posoperatorio de artroplastías primarias de cadera y rodilla Es un trabajo que presentamos en el Congreso de AOT y estamos tratando de publicar en la revista de AOT también Como introducción, es importante destacar que las artroplastías totales de cadera y de rodillas Son procedimientos quirúrgicos que conllevan un alto riesgo de eventos tromboembólicos Reportándose de 35 y 60% de trombosis venosa y entre un 1,7,8% de tromboembolismo pulmonar En posoperatorios sin haber recibido profilaxis Mientras que mediante la tromoprofilaxis extendida, este riesgo disminuye en general a un 0,6 o un 2% Existen actualmente en el mercado farmacológico numerosas alternativas anticoagulantes Entre ellas el Davidatran, que es un fármaco de vía oral que utilizamos habitualmente en el servicio Sin embargo, ha habido en los últimos años un auge de la aspirina Como método tromoprofiláctico en estos casos Debido a su aceptación por múltiples sociedades en diferentes países Tanto en Estados Unidos como en otros países de Europa Los objetivos de este trabajo han sido analizar la incidencia extrahospitalaria de TVP y de TEP En los posoperatorios de reemplazos de cadera o de rodilla Utilizando en un grupo aspirina y en el otro grupo de pacientes Davidatran Y como objetivo secundario tuvimos la idea de determinar la tasa de complicaciones Y los costos derivados de dicho tratamiento Para ello hicimos un análisis retrospectivo de artroplastías primarias de cadera o de rodilla Tratadas en nuestro centro entre mayo de 2019 y abril de 2020 Este es un trabajo que fue aprobado por el Comité de Biética del Hospital Británico Es importante destacar que el seguimiento de estos pacientes lo hicimos hasta 90 días posoperatorios Similar a como se reporta en la bibliografía referente al tema O bien hasta que los pacientes presentaron una intercurrencia que los hubiese obligado a finalizar la tromoprofilaxis Incluimos pacientes mayores de 18 años tratados con artroplastía primaria de cadera o de rodilla Como tratamiento de artrosis y que recibieron de forma extrahospitalaria aspirina o davigatran Con un seguimiento mínimo de 90 días Excluimos pacientes tanto de forma preoperatoria como de forma posoperatoria En cuanto a los criterios de exclusión preoperatorios Importante destacar el índice de masa corporal mayor a 35 Y determinadas contraindicaciones clínicas que no permitieron utilizar davigatran o aspirina Además excluimos pacientes que hubiésemos perdido en el seguimiento O que hubiesen tenido eventos tromboembólicos durante la internación Registramos de estos pacientes las características demográficas El procedimiento quirúrgico al cual fueron sometidos Los días de internación Teniendo en cuenta que los pacientes ingresaron todos el mismo día de la cirugía de internación al hospital Y la tromoprofilaxis extrahospitalaria Mencionar también, es importante mencionar que todos los pacientes durante su internación Recibieron enoxaparina intrahospitalaria subcutánea a dosis profiláctica Por eso fue importante el punto de corte En excluir a los pacientes que hubiesen estado más de 6 días internados Por haber recibido más tiempo de inoxaparina Además estos pacientes se realizaron de forma precoz a las 12 o 24 horas Bien con andador o con bastones canadienses según tolerancia Y tuvieron vendajes comprensivos en miembros inferiores Realizamos un análisis estadístico de las variables a analizar Y consideramos estadísticamente significativa una diferencia menor a 0,05 Dividimos a los pacientes en dos grupos para evaluar la tromoprofilaxis extrahospitalaria En el grupo 1 los pacientes recibieron aspirina a 325 miligramos por día Y en el grupo 2 recibieron davigatrán en dosis ajustada a la edad Los menores de 75 años recibieron 220 miligramos por día Y los mayores de 75 años 150 Hasta completar 35 días posoperatorios Los pacientes fueron seguidos mediante controles clínicos en consultorio Y controles radiográficos Y ante la sospecha de un evento tromboembólico Ya fuera trombosis venosa profunda Realizamos un ecodopler O muy bien, ante la sospecha de un tromboembólico pulmonar Se realizaron los pacientes una angiotomografía pulmonar En caso de alguno de estos dos estudios ser positivos Para el evento tromboembólico Los pacientes fueron derivados al servicio de hematología Para recibir la anticoagulación correspondiente En caso de estos estudios ser negativos Los pacientes siguieron recibiendo la profilaxis que les fue indicada También registramos otras complicaciones Como por ejemplo los episodios hemorrágicos mayores Que hubiesen requerido una internación para su tratamiento Las infecciones superficiales Las infecciones profundas Y los eventos de fallecimiento ocurridos en la serie Estudiamos el costo del tratamiento biobral Lo cuantificamos en dólares estadounidenses Según la cotización oficial al día 15 de abril de 2020 Que la cotización en aquel momento era de 66,75 pesos por dólar Como resultados obtuvimos una serie de 353 pacientes Operados para atroplastías primarias de cadera de rodilla Y quedó la muestra conformada por 224 pacientes Luego de haber aplicado los criterios de inclusión y de exclusión Es importante destacar que únicamente de esta serie de pacientes Perdimos a 3 en el seguimiento Dividimos a los pacientes en un grupo que recibió aspirina Que fue conformado por 80 pacientes Y en otro grupo que recibió David Atran Conformado por 144 individuos Si podemos observar las características de la serie La edad de los pacientes fue en promedio de 68,5 años Con un índice de masa corporal de 28 Y contaron con 3,2 días de internación En cuanto al sexo Presentamos un ligero predominio de sexo Así como un ligero predominio En cuanto al procedimiento quirúrgico De reemplazos totales de cadera Y como mencionamos previamente El grupo de aspirina Conforma el 35,7% de la muestra Y el grupo de David Atran del 64,3% Estudiando las características Según el método tromboprofiláctico Respecto a la edad de sexo Índice de masa corporal Días de internación Y procedimiento quirúrgico Podemos observar que los grupos son homogéneos No hay diferencias estadísticamente Significativas en los mismos Presentamos 3 eventos tromboembólicos Los 3 se trataron de trombosis venosa profunda 1 fue registrado en el grupo que recibió aspirina Y 2 fueron registrados en el grupo que recibió David Atran Siendo esto una diferencia no significativa En cuanto a en qué momento ocurrieron estos eventos tromboembólicos Importante destacar que en el grupo de David Atran Bueno acá podemos ver una línea de tiempo Lo que se encuentra coloreado de rojo Son los 35 días que los pacientes recibieron tromoprofilaxis Con bien con aspirina con David Atran Entonces podemos observar que en el grupo 2 David Atran Los eventos tromboembólicos ocurrieron En el día 17 y en el día 30 Es decir, recibiendo el tratamiento profiláctico Mientras que en el grupo de aspirina La trombosis venosa profunda ocurrió en el día 60 Es decir, habiendo finalizado el tratamiento También podemos observar la M significa muerte Tuvimos un evento de fallecimiento En el día 45 que ahora vamos a hablar un poco más de este tema En las complicaciones podemos observar que Pese a no haber una diferencia significativa en ninguna de ellas Observamos un ligero predominio de eventos de infección Tanto superficial como protésica en el grupo de David Atran Pero nuevamente destacar que no fue una diferencia significativa Y la muerte que ocurrió en el grupo de aspirina Que ocurrió a los 45 días postoperatorios Fue una muerte súbita Que no se pudo establecer fehacientemente la causa de esta muerte Pasando a la discusión La eficacia de la aspirina ha sido demostrada en diferentes estudios Este es uno muy importante que se publicó en el Lancet del año 2000 Que fue un estudio prospectivo doble ciego En el cual evaluaron un grupo de 170.000 pacientes A los que le administraron o bien placebo o bien aspirina Estos pacientes eran individuos de bajo riesgo Que fueron tratados o bien por fractura de cadera O bien por artroplastía lectiva de cadera o de rodilla Observaron una disminución del 30% del riesgo de eventos trombomólicos Durante los primeros 35 días Con la aspirina respecto al placebo En cuanto a la dosis óptima de la aspirina Aún no existe un consenso Que establezca cuál es la dosis ideal para la prevención del TEP Se han visto iguales resultados en cuanto a eficacia Tanto con bajas dosis, con 162 miligramos por día O con altas dosis en 650 miligramos por día En la tromoprofilaxis Sin presentar diferencias en la incidencia de eventos gastrointestinales Como describen Parvisei, entre otros autores En nuestro caso habíamos comenzado a administrar 650 miligramos Pero se observó una presencia mayor de hematoma Por lo cual se optó por continuar administrando los pacientes 325 miligramos por día En cuanto a la incidencia de trombosis venosa profunda en la bibliografía Bosick y sus colaboradores hicieron un estudio multicéntrico De 93.840 pacientes A los cuales dividieron en tres grupos En uno administraron aspirina En otro warfarina y en otro heparina de bajo peso molecular Observando una ligera disminución De la incidencia de trombosis venosa profunda En el grupo de aspirina Estos dos autores, Vincent Diogonda Realizaron estudios prospectivos Tanto en 69 mil pacientes Como en más de 11 mil pacientes Con reemplazo total de cadera Reemplazo total de rodilla O reemplazo unicompartimental de rodilla Estos autores administraron únicamente aspirina En los pacientes de forma extrahospitalaria Y registraron una incidencia del 1,2% Y del 0,3% para tratamiento con aspirina Este trabajo de McHale Que fue publicado en el Journal of Orthopedics en 2019 Si bien no utilizaron el mismo protocolo que utilizamos en este hospital Es importante remarcarlo porque es el único estudio a la fecha En el cual comparen David Gatran con aspirina Ellos utilizaron un protocolo de 220 miligramos por día Por 28 días para las caderas Y de 10 días para las rodillas Y utilizaron 150 miligramos por día En 6 semanas para caderas Y para rodillas con aspirina Y no reportaron ningún evento tromboembólico En el grupo de aspirina Mientras que reportaron para caderas Un 2,2% de incidencia de eventos tromboembólicos Y del 1,6% en reemplazos totales de rodillas Para el grupo que recibió David Gatran Estos resultados que hemos estado hablando Son comparables a Nuestros resultados son comparables a la bibliografía En cuanto a la incidencia Y a la no diferencia estadísticamente significativa Con un tratamiento o bien con otro En cuanto al caso de muerte que presentamos Fue un paciente de 72 años Que falleció en las 6 semanas En las operatorias De reemplazo de cadera En la bibliografía se destaca Que el riesgo es mayor Durante los primeros 30 días Luego de un reemplazo de cadera Y retorna al riesgo basal A los 90 días Los factores de riesgo que se mencionan Son la edad avanzada y el género masculino Y las principales causas Son el infarto agudo de miocardio El accidente cerebrovascular Y el tromboembolismo pulmonar Este último tiene una incidencia Del 11,7 al 17,1% Como describe Bailey En una reseña biográfica En nuestro caso Trató de una causa desconocida Y en la bibliografía existe evidencia Que sugiere que en estos casos Se podría tratar de un tromboembolismo pulmonar En cuanto al costo Pudimos observar que con aspirina El costo es de 3,6 dólares Mientras que con davigatran El costo oscila entre los 130 y los 175 dólares Con lo cual podemos concluir Que el costo del tratamiento Trombo-prefiláctico con davigatran Es de 36 a 49 veces más Más alto que el tratamiento con aspirina Las debilidades de nuestro trabajo Por el reducido número de pacientes Y que no fue un estudio adolecido Fue un estudio retrospectivo En cuanto a las fortalezas Perdón, ahí puse estudio retrospectivo Fue un estudio retrospectivo Y excluimos a 3 pacientes Por pérdida de seguimiento Y a nuestro conocimiento Es un trabajo que no se había realizado Previamente en nuestro país Como conclusiones Pudimos destacar que la aspirina No es inferior a la davigatran En pacientes de bajo riesgo En cuanto a la eficacia Como trombo-prefiláctico Y que es una opción de menor costo Que facilita la adherencia De los pacientes Al tratamiento trombo-prefiláctico Pudiendo evitar Estas complicaciones Catastrópicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!